Víctor Martínez, chócalo. Víctor, una importante victoria comenzando el torneo. ¿Cómo te sentiste con el equipo? Me sentí muy bien con los nuevos refuerzos que hemos tenido, un centro dominante. Y ya de un primer partido y una vibración, este mundo medio pesado, nervioso, a los últimos juegos se nos puso complicados, pero gracias a Dios pudimos salir con esa primera victoria, que fue muy importante, ya que me dio un golpe. ¿Cómo se adaptan a Huay y a Jonathan Garabuco? Ya lo conozco. Yo no tengo ganas que ya conoce a la Liga. Nosotros sabemos el rol de él, y hoy vinimos a jugar y empañaremos con el suelo de mis hijos, que nos ayudó bastante, y gracias a Dios nosotros nos ayudó de ganas, y se hizo un buen trabajo. ¿Es mejor jugante este que el año pasado? Creo que sí, porque tenemos un centro dominante, tenemos un bebé y la que hay que, cada día más, que se vaya involucrando más, que se suelte, y creo que este año podamos hacer un buen trabajo. Vimos un copo de los menos goístas, hoy estaba distribuyendo el partido, corriendo a la cancha, y jugaba que es un equipo que yo sé, de los míos, a veces va a llegar a tiro, a veces tengo que pasarla ya. Uno no está en querer hacer cosas que no, si no quiere ganar este año, que lo necesitamos. Gracias a Dios. En el tabloncillo, con Kaki Concepción. En el tabloncillo, con Kaki Concepción. En el tabloncillo, con Kaki Concepción.